Oh mi amor, comienza justo a brotar, cuando Meli empieza a matar, me aliento a Kitarra, es mi ángel mortal para mi, oh Meli, mi reina es, mi sueño al fin, cuando oigo a sus víctimas sufrir, si esa bolsa usara, esta loca vendrá para mi, oh Meli. Y la sangre cae por doquier, y los cuerpos van a caer, mi amor saltará, cuando sus armas empiecen a humear, va a ser mi amor mortal, va a ser la muerte genial para mi, oh Lali, en este mundo cruel, el amor encontré, oh Meli. Gracias. Gracias.